Una vez más, ¿qué demonios haces aquí? Conozco a Colbert y a su mujer. Conozco a tu amigo Colbert y a su mujer. Y ahora se mete contigo, por alusiones todo tuyo. Venga, que toca divertirte. Yo llamaré al jefe. Sálvame, por favor. Sálvame, por favor. ¡Oh, sí! ¡Es mi amigo! Oh, sí. Oh, no. Ahora todos lo saben. Soy una imbécil. Faltaría más. Colbert, deja de arrearle, bruto. Vaya. Justo cuando empezábamos a intimar. ¡Cállate! Creo que deberías callarte, amigo. Puta, ya me pegaron, cabrón. Me hicieron pupa. Te salió bien el ser corrupta. ¡Sí! Parece más un coyote. Sí, puede que sea un coyote, entonces. Raro oler sabor a sangre. Se pusieron como el kitsu. Puedo oler colores. Más 41 minutos. ¡Gracias! ¡Qué lindos son! Igual ahora debe estar oliendo y saboreando sabor a sangre. Ah, por eso lo dijeron. ¡Estoy todo golpeado! ¡Ayuda! Ya estoy todo golpeado, güey. Es que me puse a practicar en el ring y puta, me cagaron. ¡Ay, Dios! ¿Qué voy a encontrar aquí? ¡Dios! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No! ¡No quiero que me sigan pegando! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Acá! ¡Eh! Vamos a seguir. La verdad es que no hemos descubierto nada. Solamente me han pegado. En todo este rato, así que no hay mucho que se pueda hacer. ¡Qué guapo que soy, maldita sea! ¡Qué guapo! ¡Qué bueno que estoy! Bueno, a ver, voy a leer esa nomás porque no está de mal. ¿Eh? Ahí está. Cuanto más duro se entrena, más suerte se tiene. Eso. Bien. Vamos. Yo quiero ver el ring. Yo quiero ver el ring. Lila, riririra. Yo quiero ver... ¡Eso! Acabo de ver ahí una cosita que yo quiero... Es mía... Es mía... Es mía... ¡Puta! ¡Eh! ¿Y esas manchas de pintura? ¡Coño! ¡Que no! ¡Coño! ¿Qué? ¡Oh! Mía. Nada más. Bueno. Ahí está. Bien. Sí, sí. Lo tengo. Pero yo quiero ver estas cosas de pintura aquí. Ah, creo que fui yo. Aunque la superficie está seca, no tiene polvo y el interior sigue húmedo. Podría haber caído el día en que murió Dan. Eso significa... Que esas huellas... ¡Me sirven! ¡Me sirven! ¡Jo, jo! Espérate. Esa. ¡Estoy descubriendo cosas al fin! ¡Desca! No sé qué acabo de hacer. No sé de qué... ¿Por qué hizo eso? Loco, no te entendí. Bueno. Ah. Voy a hablar con el susodillo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, oiga. Gracias, John. Aparte de lo que ya me has contado, ¿qué más sabes sobre la muerte de Dan? No mucho. Mi memoria no es lo que era. Mejor pregunta a la mujer de la limpieza que encontró el cadáver. Ahora tiene turno en el bar de Sam. No tiene pérdida. Sal del gimnasio por la puerta principal. Eh... Eh... Verás qué pedazo de mujer. Problemas raciales. Sonia Dunn. Joe Dunn. Sigue entrenando. A ver, Sonia Dunn. ¿Qué puedes decirme de Sonia Dunn? Está que cruje, ¿eh? Parece poco afectada. Te llevas bien con ella. Es como si la muerte de su padre no le afectase. Eh... Le gusta hacerse la fría, sí. Pero en mí produce el efecto contrario. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Parece que os lleváis bastante bien. Bueno, la conozco desde que era un bebé. Pero ya no es un bebé, sino un bombón. No la veía desde que se fue a la universidad. Hará cuatro años. Dan no era negro, pero se abrió el gimnasio a Bobby Jail y a ti. Y a otros. Fue el primer gimnasio mixto de la ciudad. ¡Ah! ¡Problemas raciales! Sin entrenado, Joe Dunn. ¿Cómo era, Joe Dunn? Era un buen tipo. ¿Has visto todas esas frases de la pared? Que si esfuerzo, que si hacer las cosas bien, Joe se las creía. Todas. ¡Oh! Saxofonista. Tocaba el saxo, ¿no? Y bastante bien para ser blanco. Lo dejó cuando murió su mujer. ¿A que no tiene sentido? El saxofón es un cebo para mujeres. Y por fin era libre. Y se pone enojado de nuevo. Bobby Jail. ¿Tienes idea de dónde podría estar Bobby Jail? ¿Qué va? Pasado. Apartamento. He estado en su apartamento y... Puede que tenga negocios con Oleri. El corredor de apuestas. ¿Estás seguro? Bobby tuvo una época oscura. Pero bueno, Joe lo convirtió en un chico decente. Yo no soy detective. Pero no seguiría esa pista. ¿Conoces a algún pariente suyo? Su padre. Avenarius. ¿Avenarius? ¿El boxeador poeta? ¿No desapareció hará... ¿Veinte años? Y poco después murió su mujer. La madre de Bobby. Joe Dan es lo más parecido a un padre que ha tenido desde entonces. Sería muy raro que lo haya matado. Ah... Pasado. ¿Dices que Jail se unió a una banda callejera? ¿Cuál? No me quería decir. Yo qué sé, John. Esto es Nueva York. Hay más bandas que personas. No me convences, monito. Contra el actual campeón, supongo que es toda una promesa. Desde que se convirtió en profesional, aún no ha perdido un combate. Sí, hasta me noqueó hace un par de años. El muy capullo. Bueno, te dejo entrenar solo. Vale. Déjame en paz. Vale. Bueno, yo paso por acá y yo quería subir el ring. Creo que era por acá. Ahí está. Y la cuerda sigue ahí. Ah. Creo que debe seguir ahí. ¿Qué puede llevar a un hombre a hacer algo así? La vida ya me la ha jugado varias veces, pero... Oh, no. Está muy alto. No sé muy bien qué, pero hay algo que no acaba de cuadrar. Como que está muy alto, ¿no? Siento que está muy alto. Él se subió al banquillo y aún así está muy alto. Bueno, subiré al último piso primero. A ver qué onda. Porque ya cometí muchos errores así no metiéndome en las cuestiones, así que vamos a darle. Me encanta que aparezca el gatito ahí. A todo esto, todavía no sé cómo me llamo. ¿Cómo me llamo? No sé. ¿Tú? 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 Sí lo vi, sí lo vi Era más arriba creo Ahí está Me voy a llenar de estas cuestiones Se suponía que no me interesan mucho los coleccionables Pero es que son cositas que puedes agarrar Y eso se ve bonito ¡Eh! ¡Hay una ya! ¡Jejejeje! ¿A mí? Una papita Ahí hay un cartel ¿Eh? ¿No me deja pasar? Bueno Sigo por acá Estoy confundida A ver, espérate ¿Para acá? ¿Hola? Algo tiene que haber Si puedo pasar para acá es que algo tiene que haber ¡Epa! ¿Por qué una florcita? El secreto de Helen Moore La energía de los campeones ¡Yeah! Pero yo no quería ver eso Quería ver la flor Ahí sí Oye, mira eso Está como con sangre o idea mía Alguien la tomó Alguien la tomó De un vaso Pero no del otro Parece que engañaron a alguien aquí Ah ¿Pero cómo que no más? ¿No me voy a decir nada más? ¡Pero weón! ¡Date cuenta! ¡Amiga, date cuenta! ¡Ay! Claro, yo me doy cuenta de cuestiones Pero tú no ¡Tonto! 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 Oh, cosas Ah, tremenda hueá El popótamo Cuidado con el popótamo Sube por la escalera Yo sé que quieres subir Sube por la escalera ¡Ay, Dios mío! ¡No quiere! ¡Eh! Un vidrio roto ¿Deberías soldar la barra de hierro De estos paneles? Espérate un cachito Eso me suena Que alguien colgó al bicho Por acá De aquí para bajito Tiene más sentido eso Un buen lugar Desde el de espiar a Sonia Ah, no sé ¿Qué significa eso? Nada Bueno Creo que he encontrado Suficientes pistas Y ya me puedo alargar ¿No puedes activar Los instintos gatunos En la botella? Ah ¿Pero cómo se activaban? No sé si es que Se pueden activar Se supone que me tiene Que salir un aviso De que los puedo activar Hasta donde yo sé Porque soy un gato ¡Nia! A ver F1 O F2 No No, no me deja Acá voy a pensar Uh, dice 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 ¿De quién son las huellas De la pintura del gimnasio? Wickley tomó fotos Muy explícitas Del rinocerente Y su amante Ah Wickley es mi nombre Hay algo muy raro Uy En el suicidio de Dawn Eh ¿De quién es? Ahí Eso Y eso ¿Qué? ¿Cómo que no? Dice Un trébol Eso ¿Y de qué son las huellas? Eso ¿Qué? ¿Tampoco? Tu puta madre Bueno, ya me salgo De esto Y el F1 No activa Nada ¿Eh? Oh Ups Apreté algo Que no tenía que apretar Jejeje Bueno, me largo de aquí Me voy Indignada Aunque vi algo Por allá No puedo mirar Para abajo Oye ¿No? Bueno, ya Chao No me importa A ver Miremos para arriba Por si acaso Que nunca está de mal Me voy Adiós Gracias, Jeannie Wikliz es el ayudante Ah, Shusha ¿Y cómo mierda me llamo? Bueno, voy a hablar con la chiquilla Para que se sienta tranquila Hola Está re bonita usted Solamente le quería Ay, Shusha ¡Uy! ¿Qué son esos papeles que estás leyendo? Relación con tu padre ¿Cómo se llevaba con su padre? La relación mejoró mucho Desde que me fui a estudiar A la universidad de Shani A ocho horas de distancia ¿Es decir? Se lo diré de forma sencilla Señor Blackshed Mi padre Jodan Desapareció el mismo día En que murió mi madre Fue reemplazado Por Jodan Mi tutor legal Un hombre que me proporcionó comida Techo, ropa y educación Eso es más de lo que necesitas saber ¿Puedes decirme de Jace? Se lleva bien con Bobby Yale ¿Se lleva bien con Bobby Yale? No me contesta Vaya Vale Olvídalo No podría importarme menos De no ser por el estúpido gimnasio Que debe salvar en un estúpido combate Contra otro estúpido boxeador ¿Contento? Uy Tranquila Amiga Perdón Mira un gato mamadísimo ¿Qué hay de Mary? La mujer de la limpieza ¿Qué opinas sobre Mary? La limpiadora No sabría qué decirle Apenas la conozco Y no todo el mundo me cae mal A primera vista ¿Qué son los papeles que está leyendo? ¿Qué hay en esos papeles? Burocracia Si encuentra algo Avíseme Y yo que creía que el detective era usted Haga su trabajo Yo haré el mío ¡Ay la perra! Todo porque no me quiere dar mi plata ¿Qué puede decirme acerca de Jake? Creí que ustedes eran amigos Me habré equivocado Pero mi padre y él sí lo eran No vaya por ahí Ok Gracias De momento eso es todo Me ha dejado claro que no le caigo bien Pero debo decirle algo Soy todo a oídos El dolor no es excusa para la mala educación Al final Lo habré gustando Yo también me gusto a mí mismo Voy a encontrar a Jake Tenga por seguro que encontraré a Bobby Jake Tomo nota, señor Blacksart Bien Espérate Ahí yo vi algo Dan guarda información de todos los clientes y personal del gimnasio Nombre, dirección y fecha de nacimiento Me gusta descubrir cositas Epa Dineros Dineros, cabros Dineros Me gustaría ver que hay en la caja fuerte ¿Podría darme la clave? Ojalá pudiese La anterior se abría con el cumpleaños de mi madre Pero ya lo he intentado y nada Y el cumpleaños de ella ¿Cuál es? La familia feliz Oh ¡Ja! Tiene cola en la estatua de la libertad ¿Qué estará pensando ella mientras yo camino así? Ok, ya Me mando a cambiar, señorita Porque veo que usted no... Eh...